Saludos mis amigos. Este es un mapa de la bella Lima, Perú. El área urbana cubre unos 800 kilómetros cuadrados. Se encuentra en un terreno mayormente plano en la planicie costera peruana. Dentro de los valles de los ríos Chillón, rima Quilurín. La ciudad desciende suavemente desde las orillas del Océano Pacífico hacia valles y laderas de montañas ubicadas a una altura de hasta 1.550 metros sobre el nivel del mar. Dentro de la ciudad hay cerros aislados que no están conectados con las cadenas de cerros circundantes, como cerros El Agustino, San Cosme, El Pino, La Milla, Mulhería y Pro. El Cerro San Cristóbal en el distrito del Rimac, que se encuentra directamente al norte del centro de la ciudad, es el extremo local de una excrescencia de Cerro Andino. Lima Metropolitana tiene una superficie de 2.672.28 kilómetros cuadrados, de los cuales 825.88 kilómetros cuadrados corresponden a la ciudad propiamente dicha y 1.846.40 kilómetros cuadrados a la periferia de la ciudad. El área urbana se extiende alrededor de 60 kilómetros de norte a sur y alrededor de 30 kilómetros de oeste a este. El centro de la ciudad está ubicado 15 kilómetros tierra adentro a orillas del río Rimac. Un recurso vital para la ciudad, ya que transporta lo que se convertirá en agua potable para sus habitantes y alimenta las represas hidroeléctricas que abastecen de electricidad a la zona. Si bien no existe una definición administrativa oficial para la ciudad, generalmente se considera que está compuesta por los 30 distritos centrales de los 43 de la provincia de Lima, que corresponden a un área urbana centrada alrededor del distrito histórico cercado de Lima. La ciudad es el núcleo del área metropolitana de Lima, una de las 10 áreas metropolitanas más grandes de América. Lima es la tercera ciudad desértica más grande del mundo, después de Karachi, Pakistán y el Cairo, Egipto. Disculpe. Por favor comente si ama a Lima. Continuo. Lima tiene un clima templado, a pesar de su ubicación en el trópico y en un desierto. La proximidad de Lima a las aguas del Océano Pacífico conduce a una intensa moderación marítima de las temperaturas, lo que hace que el clima sea mucho más templado de lo esperado para un desierto tropical, por lo que Lima se puede clasificar como un clima desértico con rangos de temperatura subtropical. Las temperaturas rara vez bajan de los 12 grados Celsius o superan los 30 grados Celsius. Se pueden identificar dos estaciones distintas, verano, de diciembre a abril, e invierno, de junio a septiembre, octubre. Mayo y octubre, noviembre son generalmente meses de transición, con una transición más dramática de clima cálido a frío a fines de mayo o principios de junio. Situada en tierra desde las frías aguas del Océano, la lluvia es extremadamente rara en Lima. Los veranos, de diciembre a abril, son soleados, calurosos y bochornosos. Las temperaturas diarias oscilan entre mínimas de 18 a 22 grados Celsius y máximas de 25 a 30 grados Celsius. Nieblas costeras ocurren en algunas mañanas y nubes altas en algunas tardes y noches. Los atardeceres de verano son coloridos, conocidos por los lugareños como, cielo de brujas, ya que el cielo comúnmente se tiñe de naranja, rosa y rojo alrededor de las 7 de la noche. Promedios de tiempo en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez durante el invierno, de junio a octubre, el clima es radicalmente diferente. Prevalecen cielos grises, condiciones de brisa, mayor humedad y temperaturas más frías. Largos tramos de 10 a 15 días de cielos nublados oscuros no son infrecuentes. La llovizna matutina persistente, Garúa, ocurre con frecuencia de junio a septiembre, cubriendo las calles con una fina capa de agua que generalmente se seca al comienzo de la tarde. Las temperaturas de invierno varían poco entre el día y la noche. Varían entre mínimas de 14 a 16 grados Celsius y máximas de 16 a 19 grados Celsius, superando raramente los 20 grados Celsius excepto en los distritos más orientales. La humedad relativa es siempre muy alta, sobre todo por las mañanas. La alta humedad produce niebla matutina breve a principios del verano y una cubierta de nubes bajas generalmente persistente durante el invierno. Generalmente se desarrolla a fines de mayo y persiste hasta mediados de noviembre o incluso principios de diciembre. El flujo predominantemente terrestre hace que el área de Lima sea una de las más nubladas de toda la costa peruana. Lima tiene solo 1.284 horas de sol al año, 28.6 horas en julio y 184 horas en abril, lo que es excepcionalmente poco para su latitud. En comparación, Londres tiene un promedio de 1.653 horas de sol al año y Moscú 1.731 horas de sol al año. La nubosidad invernal incita a los lugareños a buscar la luz del sol en los valles andinos ubicados en elevaciones generalmente por encima de los 500 metros sobre el nivel del mar. Eso es todo. Gracias por su atención. Suscríbete para los mejores mapas y por amor a Lima. Adiós.